Presente en la toma de protesta de la mesa directiva de la colectiva 50 más 1, capítulo San Luis, Rocío Abreu Arquiñano, senadora por Morena, habló de algunos temas de la Agenda Nacional al referirse entre ellos a la reforma judicial. La legisladora dijo que es un tema que logró sacar adelante el presidente Andrés Manuel López Obrador al afirmar que ya eran necesarias algunas modificaciones en el Poder Judicial. Y se dio la oportunidad al Poder Judicial de poder bajarse los sueldos, de tener más contacto con la ciudadanía, de estar conscientes de que quien nos paga nuestros sueldos y a quien estamos obligados a servir es al ciudadano. Entonces yo creo que esto hubo seis años para reflexionar sobre el mismo y al final de cuentas el pueblo habló y lo habló cuando nos dio la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores. Además, la senadora por Morena y quien preside la Comisión de Energía en el Senado se refirió al sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador al reconocer que aunque faltó infraestructura en algunos rubros, afirmó que se logró un crecimiento económico y en materia energética y que dijo, son proyectos que dará continuidad la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y esto seguirá el plan de desarrollo con los 100 parques industriales que quiere meter la doctora Sheinbaum, que también nos significa ampliación eléctrica, nos significa temas de carretera, nos significa, como se llama, parques industriales y sobre todo nos simplifica ampliar la red de gas a nivel nacional. Entonces traemos un proyecto muy grande. Asimismo, la senadora opinó también de aquellos partidos que pasadas las elecciones del 2 de junio perdieron su registro. En este sentido, afirmó que los partidos políticos están sujetos al escrutinio público y los resultados de las elecciones fueron precisamente la decisión de los mexicanos de que no aparecieran más en el mapa político. Yo creo que hemos visto algunas cosas, yo creo que es de sabios cambiar de opiniones, eso es un tema que cualquiera en la política tiene la disponibilidad de poder emigrar, pero al final de cuentas hemos visto también alianzas que no tienen ni pie ni cabeza, la izquierda extrema, con una derecha extrema en contra de los derechos de las mujeres, en contra del derecho a decidir, en contra de la comunidad, y de pronto vemos en una postura que ni siquiera es congruente con las plataformas políticas de uno por otro. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. Gracias por ver el video.